Sí, en realidad 30 años, que parecen mucho, pero 30 años de una construcción, de un programa que llegó para quedarse. Sobre todo porque hay mucho para poner en valor en este programa. Es la contención, es lo lúdico, porque acá se juega, es lo cultural, porque acá se hace música en Montamurga, pero es también el querer el espacio y el tener, valga la redundancia, un espacio de niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años que tengan donde venir. Y hay algo más, en territorio. Acá vienen los chicos, los mismos chicos que entre ellos se van haciendo la conexión y aquí este es un espacio de encuentro, pero también para la familia. Así que esto era imposible no venir, no era una obligación... ¿Vení con ellos? No era obligación venir por el sello, era venir por el sentimiento. Es un lugar de contención. Es un lugar de contención. ¿Te gusta venir a Vinaúna, vos? Ahí está. En vivo y en directo. Ya, yo me preocupo también de un compromiso de familias, de poder tratar de revitalizar todo lo que se viene haciendo hace 30 años, que se han dado también con Dios, digo, se ha incrementado y se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo, ¿qué va a seguir manteniendo? Porque un programa no depende solamente del Estado. El Estado lo propone y el otro lo acepta. Y esto llegó para quedarse. Y así también sirve como control, como control para educación, como control para lo de salud, como para poder contener realmente. Bueno, en el momento que están todos con la pantalla, vienen acá y se divierten de otra manera. O como nos divertíamos nosotros antes. Como nos divertíamos antes. ¿Sabés cuántas veces me pregunto, cuando van mis nietos a mi casa, digo, antes no estaba el teléfono. Corríamos por el patio, rompíamos algo porque jugábamos a la mancha o las escondidas. Y hoy se ha cambiado por la pantalla. Está bueno esto. Está bueno lo de acá. Totalmente. Totalmente. Y fíjate que están todos con ganas, contentos. Y mucho más lo que nos encontramos a través del tiempo. Gracias. No. No.